¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal, que todo vaya fantásticamente bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo y habéis sido muchos, bastante las personas que me habéis inscrito y ¿por qué no reaccionábamos a un juego de Rockstar? Entonces me han pasado un vídeo con algunas kills, con algunos asesinatos, algunas muertes. Entonces, ¿qué os parece si las vemos? Así es, chicos, el manhan. ¡Ostras! Ese tío, ese hombre se está cebando, ¿eh? Se está cebando que hay ahí sangre por todos lados, llena la cámara, el objetivo, todo de sangre. ¡Exagerado! ¡Venga, ahí con un gancho! ¡Hala, que le revienta la cabeza! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto es...? ¿El juego es así? ¡Madre mía, cuánta violencia! ¡Hala, contra el bidé! ¡Ah, no, contra el lavabo! ¡Nada, contra el baño! ¡Nada! Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Que no! ¡Que le acabo de romper la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se queda tan tranquilo! ¡Hala, hala, con un battle, nígan este! ¡Ay, Dios! ¡Curademos! ¡Ay, madre! ¡Eso no tiene mucha gratidad porque tú pones unos pichos en un batid y revienta! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Ay, sangre! ¡Mucha sangre! ¡De verdad! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Y este juego es así! ¡Ay, madre! ¡Madre! ¡Pero se ceba, eh! ¡Venga, más! ¡Más! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Apuñala! Apuñala una y otra vez. ¡Hala! ¡Ostras. ¡Más! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué manía con cortar cuellos con rebanar pescuetos, eh? ¡Buah! ¡Ah! 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 ¡Qué se lo hizo todo luego! ¡Ah! ¡Para los ojos, no! ¡Ah! No sabía que iba a salir algo de ojo si en la cara no Madre mía pata sangre Vamos que hecho pero da igual Ay madre Al burro este Madre mía La dama de hierro Esto es Intenso esto Madre mía No No porque la cara Eso duele Que burrada Con una sierra de verdad Pero y estas cosas Ay madre y el juego es todo así O solo es estas partes Porque madre mía Los sonidos Todo es que No se Es muy Los colores Dios que dolor Ay mira que yo no debería sentir nada Pero estoy sintiendo muchísimo dolor Y la alcantarilla Dios No puedes coger la alcantarilla así Porque pesa más Ay madre Ay Dios Es que los planos Todo el sonido Es desgarrador Y luego Los colores El tono así Color sangre Y demás Te pone el cuerpo En alerta En serio Ay Dios Dios Que burrada Que bestia Con un macho Lo va a subir Lo va a subir Lo está subiendo Ay madre Ay madre Esa fue la En comparación con los otros Ay Me duele hasta la garganta Ya eh Hola Ah se lo paró eh Ah por una botella rota Ay que lo quema vivo Ay pobre Qué mal rollo Ay con una lija Ay madre No No Eso tiene que doler Eso tiene que doler Ay no Que sabes todo Que no lo Que ya está muerto No le hagas nada Que ya Ya no puede Sufrir más Este sí Este sí Ay madre Esto es fuerte esto eh Y hay más Hay más muertes De estas Ay Dios No Ay O sea Hay más Estoy ilimitado Estoy sofinito Uff Uff Es que esto presiona Si duele eh Duele Ay madre Ay madre Ala Ala Qué bestia Qué bestia Ah Es fuerte Mira que los gráficos A ver Son de Play Play Dos Y madre Esto es de la Play dos ¿No? Si estoy equivocada Decídmelo por fi eh Imagínate que te hagan esto Para Para la nueva Play Madre mía Yo me muero eh Yo me muero tú El portal combat Se queda en nada Qué Qué fuerte Qué fuerte Esto Esto da miedo Da miedo Porque es que Esto es muy Eso cuando dice No te pongas la bolsa En la cabeza Fíjate por qué Fíjate por qué es Fíjate por qué es Ay no 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 Dios Primero pierdas No 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 Madre Qué fuerte Qué fuerte Ala 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 Isile Isile A ver yo no sé Qué habrá hecho Este hombre Tuvo que hacer Cosas muy malas Para morir Aquí No Los ojos No 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 Ojos no Ala Policía Ala Eso ya te mata Eso ya te mata Y el hombre ahí Sufriendo En plan Oye Déjame Vale mía Intensito esto Acaba de explotarle la cabeza Acaba de explotarle la cabeza Ay dios mío Ay dios mío Ay A ver Cómo asimilo yo esto Espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido likes Si no os ha gustado No pasa nada Si es la primera vez que entréis en el canal Y no os disgusta Este tipo de De cosillas que hacemos Oye Nosotros encantados Y bueno Por favor En la cajita de comentarios Decidme qué os gustaría ver Si queréis ver más cosas de Manhunt Lo que vosotros me digáis Vale Nos vemos muy muy pronto Ostras Qué mal cuerpo se me ha quedado Qué mal cuerpo se me ha quedado Hasta luego